Amigos, ando en el paseo de la mañana, aquí andamos en la sombrita para que no nos dé tanto el sol y fíjense, les quería contar algo que ando pues tratando de masticar en mi cerebro de lo que sucedió y lo peligroso que fue y bueno, les platico que yo, mi camino con los perritos es por aquí vengo de por allá, es una avenida principal, vengo de por allá y luego camino por esta calle y luego de regreso para allá y mi casa está pero de aquel lado, en la otra calle entonces en la avenida principal está la barda de la casa que yo rento si me explico, donde tenemos la oficina, donde tenemos el refugio, donde tenemos a todos los perritos y la barda donde yo rento es por la parte de la avenida, es de este tipo de material como ladrillo pero está sobrepuesto, si se fijan ahí, sobre otra pared entonces esta pared, en la calle no hay un balcón arriba, la pared llega hasta allá entonces está la pared rota de ladrillos, verdad y yo ya había visto que la pared se estaba desprendiendo un poquito pero pues nunca le puse atención, todos los días pasamos por ahí y lo veo lástima que no haya una aquí completa pero la pared que les digo es así como les digo, de ladrillo pero toda, 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 toda hasta arriba, así, más o menos de ese ancho que está ahí hasta la puerta, más o menos es un pedazo de pared que está así y ayer colapsó amigos, colapsó la, 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 la pared y en la miniatura les dejo la foto de cómo, de cómo quedó es, es la miniatura, no, no se ha editado este video así que no se los puedo poner una foto aquí así que, este, ahí para que vean la miniatura, para que vean cómo quedó y lo, 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 lo traumático de esto y lo que he estado masticando es que nosotros todos los días pasamos por ahí todos los días amigos, todos los días pasamos por ahí y pudo habernos caído en la cabeza a los perritos, a mí o a alguien por suerte no pasó nada, no había nadie cuando sucedió el accidente me estaban contando, porque hay una señora, vente para acá vente Charlie, me estaba contando la señora de la tiendita que ayer fue como a las seis y media de la tarde justo a la hora que yo paseo, justo a la hora que yo paseo más o menos es las seis y media de la tarde, seis de la tarde hay siempre entre esas horas pero ayer como fue domingo, véanse, nos fuimos al terreno y ayer no, paseamos, si no paseamos en la tarde, en la mañana si paseamos híjole, nos salvamos, en la mañana si paseamos y amigos, la barda colapsó, o sea, una barda de ese tamaño, imagínense pero del doble de alto, cae y está todo en el suelo tirada también, el señor, se acuerdan del señor que ayudamos ayer que nos estaba cortando el sacatito y todo pues creo que él fue el detonante para que se cayera todo porque estuvo limpiando en el área, en la orillita de la barda más o menos ayer y amigos, qué suerte tuvo el señor también de que no se le cayera en la cabeza porque el señor estuvo cortando abajo de la barda digamos que esta es la barda que se cayó y estaba, quitó todo el sacatito aquí de la orillita y más tarde, pues se cae amigos, se cae la barda por suerte no cayó arriba de nadie ahí se destrozó algo de Telmex que es la compañía de teléfonos hay una compañía de teléfonos que se llama así se cayó ahí y un medidor de teléfonos y eso se rompió no sé qué va a proceder, no sé si nos van a multar porque se haya caído la barda arriba del... pues de esa cosa que es de una empresa, verdad y ahorita ya le hablé con el juez de barrio y le dije que si le podía hablar a Protección Civil para que acordonaran el área porque todavía quedaron unos pedazos colgando de barda ya mero arriba y están a punto de caer pues para que no le vaya a caer alguien en la cabeza que vaya pasando y... ay amigos, de verdad que nos salvamos nos salvamos y Dios es grande porque les digo que a las seis y media que sucedió porque me dijo la señora del depósito que incluso fue a tocarnos a la casa pero pues no había nadie por recuerdo de Beota entonces, por suerte ayer no paseamos y por suerte no nos cayó en la cabeza y por suerte no le cayó en la cabeza a nadie ni al señor que le ayudamos con las herramientas, de verdad porque sí, imagínense que justamente estaba tirado el señor en el suelo agradeciendo ahí en un lado donde se cayó eso ahí estaba el señor tirado agradeciendo ya es que les digo que regresé ayer y el señor estaba agradeciendo llorando ahí porque le había dado la herramienta y justamente le cayó cayó en un lado de donde él estaba acostado en el suelo agradeciendo entonces, ay amigos por suerte no les cayó en la cabeza a nadie digo, me siento miren, me echan el ataque cuidado Benji ya valiste Benji vete bella de verdad que sigo consternado con lo que sucedió es una gran barda lo que se cayó miren, es así es así como este y aquí el vecino tiene un ejemplo de cómo se cayó miren, así así pero la mía se cayó toda así un pedazote o sea, en pedazos dice el vecino que se oyó bien fuerte que pensaron que que alguien se había había chocado o algo ahí porque luego se veía un chorro de humo o sea, no humo sino tierra donde se levantó del de donde cayó la barda no, no, no estuvo estuvo cañón cosas que pasan y pues gracias a Dios no le pasó nada a nadie lo material como quiera se arregla eso es lo de menos pero sí es sorprendente sorprendente que haya sucedido la hora que paseamos sorprendente que haya sucedido a una hora de que el otro señor se fue no sé me dijo la la señora que el señor se quedó un buen rato aquí después de que nosotros nos fuimos al terreno como a las 3 de la tarde se quedó un buen rato ahí todavía arreglando y podando ahí y luego que sucede eso amigos wow wow de verdad que wow estoy que bueno que no pasó nada y luego